La leucemia mieloide aguda es una forma agresiva de cáncer que se inicia en la médula ósea, es decir, la parte blanda del interior de los huesos largos, donde se producen las nuevas células sanguíneas y se pasa a la sangre. Algunas veces se propaga a otras partes del cuerpo, incluyendo los ganglios linfáticos, el hígado, el vaso, el sistema nervioso central y los testículos. En México se estima que cada año se registran 8 casos por un millón de habitantes. Este tipo de leucemia es la más común en adultos. Se ha reportado que la edad media del diagnóstico de esta enfermedad en México es de 47 años, con un predominio en pacientes masculinos. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son bastante inespecíficos, cansancio, palidez, debilidad, pérdida de peso y del apetito, fiebre, sudoración nocturna y aparición de moretones espontáneos o sangrado excesivo, por lo que es importante acudir al médico en caso de presentarlos. Aunque los factores de riesgo para la leucemia mieloide aguda son múltiples, expertos han reportado que una edad avanzada, sexo masculino, tabaquismo, trastornos sanguíneos, antecedentes familiares y la exposición a radiación pueden incrementar las posibilidades de que una persona padezca esta enfermedad. De igual manera, la exposición a sustancias químicas como el benzeno, solvente usado en productos de limpieza, detergentes, materiales de arte, disolvente de pinturas, plantas químicas, vapores de la gasolina, humo del cigarrillo y las emisiones de los automóviles puede provocar el desarrollo de este tipo de cáncer. Por lo anterior, es necesario difundir información relevante sobre la enfermedad, así como sus factores de riesgo, con el objetivo de fomentar la detección temprana que permita que más personas tengan una mejor calidad de vida y que los pacientes puedan tener acceso a tratamientos y terapias óptimas.